Dichoso de tenerte, puede estar contigo, sé que no hay nada perdido, sí. En Dios no hay saco vacío, cuando me miran tus ojos, esa bruma mi vida cae mentira. Es mi canción, porque no hay nadie que crezca, no déjalo, solo Jesús queda raíz de todo el amor. Es la vida, y Dios su vida, el reto. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero que no hay otra semana para el Señor. De manera, coge dos libros. Quiero deciros que esto es para el Señor. Así que usted me va a ayudar acá. Coge dos libros, hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El amor. No se bebe, no se siente. Es una voz de corriente. Carraja con el pecado. El amor. La rígala, la rígala, la rígala, la rígala. ¡Abracada y amor vil? Y sin todos los manos. El amor. Esta de todas las veces. Es un amor subiente. Lo que niña niña. El amor. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!